Buenas, ¿todo bien? Una consulta, ¿cuánto estoy del Xi'an más o menos? El Xi'an, ¿a cuánto...? Está para allá. ¿Al otro lado? Esta gallega de Skipis, yo no te puedo creer. Y ahora ya pagué, está, tengo que... No, 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 está, no te preocupes, vengo mañana. ¿Qué gallega? No se puede confiar en Skipis. Yo no te puedo creer, voy a ir al otro lado, Sebastián. No te puedo creer.